Hola chavales, estoy muy contento porque lo que tengo a España me ha regalado este pedazo de paquete y viene con varias cositas que os voy a enseñar ahora Así igual no se hace ¿Pero qué estamos teniendo por aquí? ¡Litra BIM! ¿Pero qué hay más cosas? ¿Qué es todo esto chaval? A ver, empecemos por aquí ¡Ah! ¡El 502X! Este es increíble, este es increíble Yo tengo la versión anterior y es una pasada Vamos, en mi ratón favorito Y con este, bueno, ya tengo ratón favorito otra vez Además en blanco, oye que bonito tío, que chulo ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Guau! Lo que sí que voy a hacer es coger el cargador del Light Fit que tengo Del anterior modelo, que ya sabe, tiene ya sus dañitos de uso, ¿eh? Y se lo voy a colocar aquí Básicamente, quito esto Y esto lo ponemos por aquí Ahora ya puedo ponerlo en la alfombrilla que hace que se cargue solo ¡Jeje! Esto de aquí me está llamando bastante la atención ¡Uh! Ahora os enseño cómo queda del todo Porque tengo alguna cosita más por abrir Lo siguiente es... ¡Teclado mecánico! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja! ¡Que me encanta, tío! Este modelo es el Pro X, ¿vale? O Pro X Y no tiene teclado numérico Sobre todo para ahorrar espacio en el escritorio Querido Yeti Pro Ya te puedo jubilar A ti también, querido Yeti Porque ¡Me viene otro! ¡Me viene otro! ¡El nuevo! ¡El nuevo! ¡Uh! Mirad qué preciosidad de micrófono, por favor Bueno, ya habéis visto que yo soy fan del micro Yeti, ¿no? Pues aquí lo tenemos Uno nuevito, nuevito, nuevito Quiero probar cómo se escucha, pero ya, ¿eh? Estos dos Yeti, chavales Tienen ya sus guerras pasadas, ¿eh? Este concretamente Si no recuerdo mal Lo tengo desde hace casi nueve años, puede ser O sea, si no recuerdo mal, ¿eh? O sea, nueve años con el mismo micrófono Me había estado escuchando en directo hasta ayer con este micrófono, ¿eh? Y bueno, pues ahí hemos estado dándole caña Y este tiene cinco años o así Que este es el que ha estado utilizando Tina Hasta que le regalaron hace una semanita El otro Yeti Solo queda ver si el antipop también le vale Y bueno, lo va a heredar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Toma! ¡Mira qué bonito! Vamos con la siguiente cosita ¿Qué es esto? El más grande me lo dejo para el final ¡Guau! Camarita nueva Que conste que mi camarita anterior Bueno, mi camarita de ahora es esta Que también es Logitech Y también tiene sus años, ¿eh? Es que estas cosas están hechas para durar, chavales Preciosa, chaval ¡Guau! ¡Qué bonita! No solo es bonita, chavales Que no se llama abrió 4K Stream Edition por la cara Es que puede streamear a 4K Este monstruo, colega Y se viene el otro 8 ¡Se viene el otro 8! Los Astro A30 nuevos Y además Compatible Con mi amiga la PS5 También tengo las Switch, ¿eh? Pero compatible con la PS5 ¡Mira qué guapo! Vamos a abrirlos Creo que tengo que tirar de aquí Para poder sacarlo Aunque no estoy del todo seguro A lo mejor así ya puedo tirar Es que estoy con una sola mano Porque en la otra mano tengo el móvil Aquí que estoy grabando todo esto Pero me parece a mí que necesito las dos Ah, no Es que tenía unos sellitos por aquí detrás Que había que recortar para poder abrir esto, claro No, y aún así Ah, no, no, no Fácil, fácil, fácil Ya va saliendo, ya va saliendo Ahí, 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 ahí Ya hemos abierto parte Vamos a ver Porque este paquete Abrirlo entero Ah, no, 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 no Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ahora simplemente tenemos que levantar Uy, que viene Viene con su protección y todo Ay, madre mía Uy, qué cosa más bonita Uy, qué cosa más bonita Uy, por cierto, esto no es sangre, ¿eh? Esto es manchado de la comida de los niños Que bueno, es lo que tiene ese papá Y no darse cuenta también Que esto me ha dado cuenta de mí Yo estaba grabando aquí estos vídeos A ver Hacemos así Uy, uy, uy Vale, abrimos Uy, qué cosa más bonita, por favor Bueno, ya tenemos las cositas por aquí Que todavía no lo he puesto en marcha Pero quería hacer la prueba Porque aquí se ve con esta cámara ¿De acuerdo? Y tengo la otra puesta aquí encima del litra beam Me estoy usando doble porque lo tengo puesto para escuchar esto Pero bueno, para que hagamos la prueba, ¿vale? De la cámara esta a la que tengo aquí arriba, ¿vale? Vale, comparemos calidad Si miramos el muñequito de Minecraft que tengo justamente aquí detrás Pues se ve bastante mal comparado con esto Mirad cómo se vería la nueva camarita que acabamos de poner, ¿eh? Esta es la diferencia entre esta Donde los claros son muy claros Los oscuros son muy oscuros Es que esto prácticamente es que ni se ve Y aquí todo se ve bastante guay, ¿eh? Está... está molona la cosa, ¿no? Y por último He puesto aquí la alfombrilla de carga rápida Justo debajo de esta que nos han regalado Esta la compré yo hace ya un tiempo, ¿eh? Y así el ratón no tiene que estar conectado por cable Mira qué chulo